El futbolista que tuvo participación, que es capitán de este equipo, lo que está claro es que Cruz Azul es un equipo que cada vez funciona mejor y que ya hace goles, ya no le duele y no le cuesta tanto. Sí, bueno, hoy creo que jugamos bien, la verdad que venimos con una buena inercia, muchos podrían decir que es un partido amistoso y que por ahí no tomamos con la seriedad que se merece, pero sí lo tomamos y el equipo jugó bien y se nos está dando también lo de los goles. El entorno que se genera el día de hoy, lo que pudiste vivir también desde la mañana, esta importancia de ayudar y también de hacer partícipe al futbol. La verdad que a veces no nos damos cuenta la importancia que tiene el deporte en general, lo que contribuimos como sociedad, tanto en México como en Estados Unidos, la verdad que vivimos en un planeta donde la gente cuando quiere somos hermanos y nos damos la mano, hoy tenemos la posibilidad de poder hacerlo y venir hasta acá y ayudar a mucha gente que nos necesita, siempre es importante. Retomando un poco de la inercia que mencionabas, se viene prácticamente el cierre del torneo, van a entrar en momentos importantes, ¿para qué está este Cruz Azul? Así como lo dices tú, viene el momento más importante, el que suma va a seguir para la liguilla y el que no se va a quedar, está muy parejo todo, pero sabemos que el equipo está bien, estamos tranquilos y tenemos una semana donde tenemos que trabajar bien y viene la parte más importante y la verdad la más decisiva y tenemos que estar concentrados. La última ya para que te vayas a recibir también el trofeo y con tus compañeros, ver a Santi en la cancha, ¿dónde sientes más nervio? ¿Cuando lo acompañas adentro o cuando estás afuera? No, afuera, 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 mucho, mucho nervio porque quiero que haga todas las cosas bien y de repente dejo de lado que tiene 16 años, pero orgulloso, orgulloso porque tengo un hijo, un hijo que más allá de ser jugador de fútbol es un hijo extraordinario y trato de guiarlo de la mejor manera.